¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video vamos a trabajar un ejercicio de coordinación. Este ejercicio lo tengo en un documento PDF que se los puedo enviar gratuitamente. Mándenme un mensaje, está el correo electrónico en la descripción del video. Los invito a que se suscriban al canal y así recibir las notificaciones de los próximos videos. Este ejercicio lo comenzaré a hacer en la posición número 9 y es un ejercicio de concentración también, concentración mental, pero también de rendimiento. Ustedes lo pueden hacer con la digitación de mano derecha que sea su favorita o bien trabajarlo si tiene el tiempo con diferentes combinaciones de la mano derecha. Lo voy a empezar a hacer de esta manera. Los dedos siempre hay que mantenerlos tocando la cuerda y es muy frecuente en los alumnos que veo que se están levantando los dedos cuando ya pasaron, cuando ya dejaron de tocar. Entonces vamos a mantenerlos siempre todo el tiempo tocando la cuerda y cuando hacemos el cambio de la segunda cuerda colocar al menos dos dedos para que estén en la preparación. lo voy a hacer lenta lentamente. Ahí ya pasé el dedo 4 y 3. Aquí ya me muevo a la siguiente posición que es la posición número 8. pero comenzaré desde el dedo número 1. Y aquí están tocando la cuerda los 4 dedos. Después bajo el dedo número 1. No necesariamente tienen que hacer una pausa cuando cambian de cuerda. Yo lo estoy haciendo conscientemente para que ustedes vean como estoy haciendo la combinación. Una vez que se mantuvieron los 4 dedos, ahora desplazo hacia la siguiente posición, ahora estoy en la posición número 7 y comienzo de una manera ascendente. Es decir, comenzaré desde el dedo número 4. Me voy hasta la primera posición. Pueden hacer también algunas variantes del ritmo o pueden hacerlo con metrónomo. Como les comento, es un muy buen ejercicio para el rendimiento y sobre todo para la concentración. Ya que si se equivocan, deténganse y vuelvan a comenzar. Los invito a que se suscriban al canal, manden un mensaje si desean el documento. Gracias.